En la película de Troya, de 2004, con Brad Pitt como Aquiles, se veía a Aquiles y a Patroclo como primos. Eran primos, independientemente de que fueran amantes, o lo de que eran primos era simplemente una forma de establecer una relación entre ellos sin decir que eran amantes, para todos los públicos. Bueno, pues lo cierto es que sí son familia relativamente cercana, no son exactamente primos, sino que, de hecho, Patroclo es el primo tío de Aquiles, porque la abuela de Patroclo era la bisabuela de Aquiles. Y, por cierto, si te lo estabas preguntando, sí, efectivamente, por mucho que se vea en la película, o que podamos pensar, de hecho era Patroclo el que era mayor que Aquiles.